Siempre contento, siempre con una sonrisa, nunca con un conflicto con nadie. Eso nos deja antes. ¿Alguna anécdota que puedes recordar en el día de hoy? Muchísimas, pero no... Son cosas que causan risa y en este momento no. La dejo para después. Andrés quería que lo recordaran así mismo, con risa, con alegría. Lo vemos un tanto emocionado porque sabemos que usted compartió mucho con él. Sí, vamos para atrás, sí, vamos para atrás, me muevo. Sí, hay un poco de humorísticas, artísticas. Pero sería bueno que usted también lo recordara con esa alegría que te encargaba. Ese fue el pedido. Así es, sí. Anthony siempre tenía una sonrisa para todo, un cuento. Y ya lo sabes, ¿qué le puedo decir? Que siempre nosotros teníamos una mesita en un restaurante del malecón. Y ahí nos íbamos después del show del mediodía. Y le pusimos un cartón, una tapa de una casa de cerveza que decía ¿Cuándo? Que era cooking, Anthony y Boruga. Y nos sentábamos ahí después del show del mediodía a hacer cuentos y a beber un trago hasta las 5 o las 6 de la tarde. Casi diario. Esa es una de las cosas que puedo contar de esa amistad después del show.